Por ti seré, por ti seré, por ti seré, yo no soy maritero, yo no soy maritero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para volar la banda se necesita una poca de gracia, una poca de gracia para mi partí, ay arriba, ay arriba. Para bailar la banda, para bailar la banda se necesita una poca de gracia, una poca de gracia. Para bailar la banda se necesita una poca de gracia para mi partí, ay arriba, ay arriba, ay arriba, ay arriba, ay arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Para bailar la banda. Miectime! Miectime! Miectime ești cu moarte, ești talentata! ¡Buenos días!